En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Escuchemos juntos la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Amén. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es invitado a la casa de un fariseo. Y en el ser invitado a esta casa vemos una actitud muy interesante. Se convierte en un huésped espiado. Buscan ver la manera en la que Jesús pueda salir de sus vidas. Quitarlo de en medio de su caminar y que deje sobre todo de estorbarles en su día a día. Sin embargo, Jesús nos enseña algo muy interesante. No es el exterior lo que más importa. Si no es todo su conjunto. Sí importa el exterior, pero también y principalmente importa el interior de cada quien. Y pone el ejemplo del plato y del vaso. Un plato y un vaso que de nada sirve si están limpios por fuera, si por dentro están manchados. Lo que se usa no es el exterior, sino el interior. Y así debe de ser nuestro caminar. ¿De qué nos sirve estar limpios por fuera, si por dentro estamos llenos de podredumbre y de miseria? Cambiemos esas acciones en nuestro interior. Para que podamos estar plenamente limpios también por dentro. Y no solo por fuera. Y para que en esa sintonía de limpieza en el interior y en el exterior, podamos ser mejores. Podamos ser verdaderamente mensajeros y testigos del amor y la misericordia de Dios. Que nuestras obras den testimonio de nuestra fe. Para que así mostremos quién es en quién creemos. Y por qué creemos en Él. Porque Él ha venido al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Que así sea. Sea alabado Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!